Bien, para conversar sobre esto estamos con el doctor Yuri Pinto Ortiz, asesor de la alta dirección de la Autoridad Nacional del Agua. Buenos días, doctor, bienvenido a Red Exitosa. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bien, ¿qué nos puede decir respecto a esto? Y ya los candidatos también, inclusive algunos de ellos ya están hablando mucho acerca del agua, del problema del agua, etcétera, etcétera. Sí, definitivamente y conforme dice... Es un problema nacional. Es un problema. En el Perú hoy en día hay 10 millones de peruanos que no tienen el privilegio de tener agua potable y desagüe como nosotros los tenemos. Así es, es un tercio, pues somos 30 millones, es un tercio, claro. Ahora bien, la Autoridad Nacional del Agua es el ente que administra las fuentes naturales del agua. Tenemos una política que ve las principales formas de cómo enfrentar este problema. Y un eje fundamental es la cultura del agua. No tenemos los peruanos una conciencia sólida sobre la importancia de este recurso que es tan importante. A propósito de este periodo, sería muy importante que los postulantes a Congreso de la República también estén debidamente capacitados sobre estos temas. Claro, eso se trata. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Tenemos algunas cuencas ricas en agua, como Cañete, por ejemplo, y en otros puntos de la costa que es árida, también tenemos serios problemas del agua. El problema de Perú no es la falta del agua. El Perú es el octavo país con mayor disponibilidad de recursos híricos. El problema es el desperdicio del agua. Lo que ocurre es que nuestras disponibilidades de agua se presentan solamente en pocos meses del año, como ahora, y se presenta en demasiada abundancia. Y a lo largo del año no hay. Entonces, ¿qué nos falta? Nos faltan obras de regulación, nos falta ser más eficientes y evitar el desperdicio. E insistimos también en la cultura del agua. Por eso es que, a manera de generar una cultura del agua, la Autoridad Nacional del Agua está con un bus del agua, un bus itinerante. Hay un Omnibus, un bus que se llama bus del agua. ¿Qué desarrolla ese bus del agua? Desarrollamos temas muy importantes, sobre todo para los niños, que es una cuenca, cómo se forma el agua. Hay quienes piensan que el agua nace al abrir el caño en la casa y no es así. Hay un recorriendo, hay una serie de inversiones y temas para cuidar el agua. Temas como, por ejemplo, el fenómeno del niño. Es muy importante que los niños, los jóvenes, adquieran una conciencia de esto porque ellos finalmente son los que van a contribuir a cambiar la cultura del agua en el Perú. Este bus del agua, por ejemplo, este lunes y martes está en el Mall Aventura Plaza de Bellavista. El miércoles y jueves va a estar en el Parque de las Leyendas. Lo que queremos es que, a manera de distracción, de diversión, también se vaya aprendiendo temas sobre el agua, que inclusive debería haber una currícula obligatoria en los colegios. De hecho, ya estamos trabajando en ello para que desde muy niño se vaya formando una conciencia sobre lo importante que es cuidar este recurso. Claro, de eso se trata. Ahora bien, sabemos perfectamente que en ICA las empresas agroindustriales son las que de frente perforan el suelo con el fin de obtener el agua. Y esto genera un desorden porque está bien que quieran el agua, pero no es así. Tiene que haber una coordinación. Esas son denuncias que hemos recibido de ICA. ¿Qué dice usted sobre eso? Para enfrentar los problemas del agua en el Perú, tenemos una política nacional y un plan nacional. ¿Se cumple la política nacional? Este plan nacional define las principales acciones que debemos ejecutar. Y se ha tomado como piloto precisamente ICA, a raíz de problemas como los que mencionas. Entonces, ahí el tema es también generar inversiones para mejorar la disponibilidad de recursos hídricos, las bases, obras de recarga. Definitivamente estamos trabajando en un ordenamiento en el acuífero de ICA y parte de ello nace a partir del plan nacional que ha sido aprobado este año. Claro. Ahora, este bus, si bien es cierto, está recorriendo Lima a manera de... La Autoridad Nacional del Agua es el ente rector del Sistema Nacional de Recursos Hídricos. Trabajamos muy articuladamente con los gobiernos regionales, con los gobiernos locales y con los diferentes sectores. Muestra de ello es que tenemos instrumentos aprobados, como este plan nacional, que estamos trabajando para mejorar la calidad de los recursos hídricos. La gestión del agua no lo va a solucionar solamente una institución en el Perú. Es un trabajo coordinado de gobiernos regionales, de gobiernos locales. Y también tenemos que contar con el concurso del sector privado. Eso es fundamental. En esta ocasión lo que queríamos resaltar es el tema de una cultura adecuada. Fíjate, si los gobiernos regionales y los gobiernos locales no invierten en mejorar la disponibilidad, en obras de saneamiento, no vamos a avanzar mucho. Por eso es importantísimo la coordinación, la articulación permanente con los gobiernos regionales y locales. Entonces, lo básico es, hay un concepto que no lo hemos aplicado a lo largo de los años, gestión integrada. Yo no me puedo preocupar solamente por ponerte el agua, me tengo que preocupar también por la depuración del agua residual. Y en el Perú siempre hemos hecho esfuerzos importantes por colocar el agua, pero no nos hemos preocupado por la devolución de las aguas, lo que se llama gestión integrada. Y ahora tenemos un déficit, una brecha muy importante porque tenemos que trabajar, y eso implica financiamiento, buscar mecanismos de financiamiento para lo que son las plantas de tratamiento de aguas residuales. Entonces, el gran problema de contaminación en los ríos de la costa del Perú proviene principalmente de las fuentes domésticas. Y eso requiere inversión, y eso requiere coordinación. Nosotros necesitamos estimular también la participación del sector privado. Te comento, por ejemplo, que hemos lanzado el premio Cultura del Agua. El premio Cultura del Agua lo hemos lanzado este mes de diciembre y las inscripciones son hasta el 25 de febrero, donde queremos precisamente reconocer, valorar y difundir experiencias exitosas que puedan contribuir a mejorar la gestión del agua en investigación, en recuperación de buenas prácticas y sobre todo en proyectos educativos, donde los colegios o las universidades puedan presentar experiencias exitosas de bajo costo, que sean de protección al ambiente y que puedan ser replicables a lo largo del periodo. La Autoridad Nacional del Agua trabaja en lo que son las fuentes naturales. Con quien trabajamos de manera muy articulada y coordinada? Con DIGESA, del Ministerio de Salud, que ya es quien ve la calidad del agua que prestan las entidades prestadoras de servicios de saneamiento. Ahora bien, si vemos los avances que se han dado en estos últimos cinco años, hemos pasado del 76% de personas con agua poblacional potable en sus casas al 86%. Ha sido un avance importantísimo. Digo, habla agua poblacional en zonas urbanas. Definitivamente, existen avances importantísimos en el Perú por ir aumentando la cobertura de agua potable. Y esa es la única forma de poder lograr el desarrollo en el país. El tema del agua es un tema que tiene muchas aristas y es un tema muy difícil. Pero a pesar de ello, estamos avanzando en la gestión del agua en el Perú. Tal es así, por ejemplo, que Iagua, que es un portal especializado en recursos hídricos, digamos que es el portal TOF a nivel mundial, ha reconocido a la Autoridad Nacional del Agua como la mejor institución de administración de aguas en Latinoamérica. Eso significa que a pesar de todas esas dificultades que como país tenemos, también tenemos aspectos muy positivos y que estamos avanzando en mejorar la gestión de los recursos hídricos. En toda la costa del Perú tenemos consejos de recursos hídricos de Cuenca, donde los alcaldes, gobierno regional y universidades, distintas autoridades locales se ponen de acuerdo en la forma como solucionar y mejorar la gestión de los recursos hídricos. Perfecto. Bien, doctor Yuri Pinto Ortiz, asesor de la alta dirección de la Autoridad Nacional del Agua. Muchas gracias por estar acá en Radio Exitosa. Esto es Radio Exitosa. Y lo último, el agua en los distritos y provincias de Lima. Los distritos y provincias de Lima.